Si la imagen se ve muy bien. Genial. Buenas noches y le doy la más cordial bienvenida a este evento que estamos organizando el día de hoy. Espero que ustedes se encuentren bien. Si están en casa, recuerden que lo que nos funciona en Comunidad Hoyo es hacer algo que queremos hacer, es algo que tenemos que hacer. Así que si usted tiene que cocinar, doblar ropa, hacer alguna otra actividad, siéntese cómodo, hágalo y nos escucha. Como siempre me gustaría que me permitiesen conversar un poquito de Fundación Comunidad Hoyo, qué nos inspira, qué nos motiva y cómo agregamos valor. La misión que tenemos en Comunidad Hoyo es transformar vidas a través de la ciberseguridad. Creando espacios de formación variados y con contenido de clase mundial. Fíjense que hoy no vamos a hablar directamente de ciberseguridad, pero para poder proteger algo hay que entenderlo. Y parte de lo que vamos a empezar a hacer es hacer en esta serie de charlas relacionadas con blockchain, la tecnología en sí, criptoactivos, criptodivisas, tokens y todos los elementos relacionados tienen como objetivo que todos tengamos los fundamentos, todos tengamos el contexto para poder entonces profundizar en aspectos relacionados con protección y defensa de estas tecnologías. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, es una visión muy sencilla. Queremos ser la primera opción para cualquier persona en Latinoamérica que desea aprender sobre ciberseguridad y que tenga una intención de emplearse en la carrera. Entonces estamos aquí para ayudarte a aprender, desarrollar habilidades y emplearte a través de nuestra red de alianzas que tenemos con diferentes empresas. ¿Cómo en Comunidad Oyo nosotros logramos en como equipo agregar valor a nuestros seguidores, amigos, usuarios, miembros? Lo hacemos a través de dos grandes actividades. La primera la llamo proyectos de divulgación en donde hacemos actividades como esta, charlas técnicas, charlas presenciales, conferencias y en tema de conferencias tenemos tres. Sí, contamos con tres conferencias. La primera se llama B-Sides Panama. La hacemos en el mes de enero, enero 2022 ya hicimos el evento. Fue todo un éxito. También tenemos Dojo Conf que se hace en el mes de julio, que va a ser este año 29 y 30 de julio presencial en el Hotel Ramada. Pronto vamos a anunciar los registros. Vamos a tener muchas charlas técnicas, un par de talleres y la vamos a pasar muy bien con todas las medidas de seguridad, pero vamos a estar en modo presencial. Y en octubre hacemos Amalia Conf, que es nuestra apuesta a los temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Y contamos con una serie de programas que los llamamos programas de impacto, en donde nos orientamos a dos grandes áreas. La primera área es motivar el empleo. Así que tenemos programas para adultos, para que se empleen. Y uno de esos programas que tenemos se llama Bootcamp Fundamentos de Ciberseguridad, que reciente, hace un par de semanas, y muchos de los que están en esta sesión participaron en ese programa, tuvimos más de 280 personas participando de 10 países latinoamericanos. Y me complace mucho que la camaradería, la diversión, el aprendizaje colaborativo, se vio muchísimo. También tenemos un segundo programa para adultos de empleabilidad, que se llama el Bootcamp de Analista SOC, que prepara a las personas para ejercer un rol como analista tier 1 en un centro de operaciones de seguridad, o también analista nivel 2, porque las competencias que compartimos son suficientemente buenas para hacer las dos cosas. Pero entendemos que no solo debemos enfocarnos en los adultos que tienen una oportunidad de emplearse, sino que también tenemos programas dirigidos a los jóvenes. Y ahí tenemos líderes programadores. Es un programa hermoso que tiene dos componentes. Es un componente de liderazgo, porque estamos convencidos que empoderar al joven y decirles desde edad temprana, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes cambiar el mundo, tú puedes hacerlo. El liderazgo es importante. Y lo acompañamos con fundamentos de tecnología para que ellos vayan empapándose de lo que es la tecnología, la ciberseguridad y puedan decidir por una carrera técnica. No obligarlos, sino darles opciones para que puedan decidir por una carrera técnica o no. Aquí hay algunas imágenes de los eventos que hacemos. Está la imagen de nuestros meetup presenciales, que estoy seguro que vamos a volver a hacer con todas las medidas de bioseguridad, pero lo vamos a volver a hacer. Imágenes de nuestros programas donde apoyábamos a el programa Mujeres en Ciberseguridad y a nuestra asociación amiga, a nuestro grupo amigo WUSEC, Women of Security, con programas de formación para el equipo. No me quiero ir sin mencionar nuestra nueva propuesta que se llama Impulso Cyber. Es el podcast que organiza Fundación Comunidad Oyo. Lanzamos el episodio número 8, donde entrevistamos a Carlos Solís Salazar, embajador de Comunidad Oyo, líder de la subcomunidad Oyo Cloud, líder de Azure Security Group Panamá. Tiene diversas certificaciones en temas de Microsoft, Terrafon, seguridad y acaba de ser nombrado como Microsoft Community Hero. Eso es un gran reconocimiento para el trabajo que hace Carlos en divulgar la importancia de la computación en la nube y la seguridad. Así que los invito a ir a su reproductor de podcast favorito. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en el buscador Impulso Cyber y ahí van a ver los ocho episodios. Comunidad Oyo no puede trabajar solo. Estamos muy convencidos de que tenemos que trabajar en alianzas en completa armonía. Para eso tenemos a nuestros benefactores. Son empresas regionales que nos apoyan para que todas estas actividades se puedan seguir haciendo sin costo para ustedes, para que ustedes puedan disfrutar de contenido de valor. Así que tenemos a Ovidia, Harpy, Optimus, Sophistic, Solutechnology, LIP, ITGAP Control, Soluciones Seguras, GBM, Servidores Rápido, Risco, Nubol, Fluid Attacks, Ethical Hacking Consultores, Centauri Technology y Cyber Warrior Academy. Adicional a eso tenemos aliados como la Universidad del Istmo, la Cámara Panameña de la Tecnología, Talent Network de México. Y tenemos una alianza que a mí en lo personal me conecta mucho porque soy un convencido de que el inglés es importante, abre puertas, me ha ayudado muchísimo a mí en mi carrera haber tenido la fortuna de hacerle caso a mi mamá y aprender inglés. Entonces, tenemos una alianza con Open English y sí, Open English es una buena plataforma. Es una de las mejores plataformas para aprender inglés. Ofrece no solo la parte de grammar, spelling y toda esta parte tradicional, sino que tiene mucha conversación. Tiene las sesiones que puede hacer uno a uno con un instructor que habla inglés de forma nativa. Y tienes también sesiones en grupo donde puedes participar y escuchar gente con diversos acentos. Si ustedes están interesados, aprovechar el 77% de descuento que nos ofrecen. Escriben al contacto que está ahí, igual yo lo voy a pasar en el chat. Y entonces ella me va a escribir y me va a preguntar si ustedes realmente están conectados a un comunidad de hoyo. Y entonces decidiremos si pasamos el beneficio. Entonces, importante, aprendamos inglés, eso nos abre puertas y nos crea un diferenciador. Y gracias por darme este momento para hablarles un poquito de lo que hace Fundación Comunidad de Hoyos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de criptomonedas, fundamentos, riesgos, oportunidades. Vamos a tener de invitado a Gerardo Pérez Duarte de la compañía Crypto y Stocks. No sé si Gerardo estás por ahí, si puedes ya ir encendiendo tu cámara. Sí, ya estamos por acá. Está muy bien. Mi costumbre, Gerardo, es no presentarte mucho, sino en su lugar, darte espacio para que tú tomes control inmediatamente de la sesión. Y siéntete libre de hablar un poco de ti, un poco de tu compañía, de tu empresa y la audiencia de tu día. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Gracias también a Comunidad Hoyos. Voy a ir compartiendo pantalla y me confirman si les aparece correctamente. Debe estarse cargando. Está demorando un poquito. ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos perfectamente. Vamos a darle un momento a la plataforma para que presente tu diapositiva. Si sientes que se está demorando demasiado, refresca la pantalla. Sí. Y es posible que te salgas, pero puedes volver a entrar. No pasa nada. Aquí te esperamos. A ver, vamos a intentar. Solo refresca el navegador. Ya estás de vuelta, así que por favor intenta compartir una vez más. De acuerdo. Ahí está, creo ya. Ya podemos ver tu presentación, así que muchísimas gracias por tu tiempo, el escenario estudio. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias a Eduardo Snape, a Comunidad Hoyos por esta oportunidad. Pues de compartirles un poco información de algo que empieza a tener auge, aunque ya tiene varios años, el interés está empezando a incrementar a nivel mundial. Y, pues, una de las labores que estamos haciendo es, pues, dar difusión. Y aquí, en colaboración con Comunidad Hoyos, pues, contribuir un poquito a poner nuestro granito de arena a las actividades de difusión que tienen. Como bien comentaba Eduardo, el tema principal es criptomonedas, conocer sus fundamentos de manera muy rápida. No vamos a entrar por dificultades de tiempo en muchos detalles de los fundamentos, pero sí en algunos de los más relevantes. Y ver también los riesgos y oportunidades que nos presenta el mundo de las criptomonedas. Bueno, me presento muy rápidamente. Como mi nombre ya lo comentó Eduardo, soy Gerardo Pérez Duarte Marcú. Desde hace poco más de 25 años me dedico a temas relacionados con tecnología, que es de lo mismo que estudié en mi carrera. Sin embargo, ya más recientemente del 2000, ya más formalmente del 2017 para acá, me empezó a interesar el mundo de las criptomonedas. Un conocido de mi esposa nos platicó un poco de Bitcoin y de ahí, pues, fui investigando más hasta que me resultó muy apasionante ver cómo es que funcionaba y cómo es que podía funcionar un tipo de moneda que no estar espaldada por ningún gobierno. Eso me parecía como algo muy extraño, como a muchos nos ha resultado. Pero cada vez estoy más convencido de que es una tecnología que tiene mucho potencial. Pero también, como iremos viendo, precisamente presenta ciertos riesgos, importantes riesgos y oportunidades a su vez. Entonces, ya más recientemente, pues, me he venido adentrando más en este mundo, constantemente estando enterado de las últimas tendencias y desde hace como tres años, ya también con más interés de compartir este tipo de información, entre otras actividades como esta que estamos teniendo en este momento, para ir de alguna manera como difundiendo o haciendo un poco de labor de evangelización, como algunos le llaman. Bueno, para entrar en los fundamentos de qué son las criptomonedas, pero muy particularmente empezando por la más importante de ellas, que fue la primera que inició toda esta revolución que se está dando en el mundo financiero con este tipo de tecnología, tenemos que hablar primero de qué es el dinero. De alguna manera todos sabemos qué es el dinero, lo utilizamos diariamente, pero a veces no somos tan conscientes de por qué el oro se ha utilizado como dinero durante muchos siglos, mientras que a lo mejor la sal fue utilizada como dinero, precisamente por eso la palabra salario es así, porque viene precisamente de que en algunos momentos, en algunas culturas, se pagaba con sal, pero dejó de ser dinero la sal y se han utilizado cierto tipo de conchas marinas y diversos, incluso artefactos que llegaron a ser utilizados como dinero, pero a veces no somos tan conscientes de qué es lo que determina que a veces cierto objeto, cierto material se utiliza como dinero y en otras ocasiones es otro, y en otras ocasiones como el oro ha durado cientos de siglos, pero actualmente utilizamos como dinero papel, los billetes que a veces no somos tampoco muy conscientes de si hay un respaldo verdaderamente detrás de ese papel, hay varias personas que siguen pensando que detrás de ese papel hay reservas de oro equiparables al valor de esos billetes y la verdad es que actualmente a nivel mundial el mundo capitalista ya no funciona así, ya no hay necesariamente un respaldo de oro equivalente a los billetes que están en circulación, ni siquiera los Estados Unidos con sus dólares funcionan así, desde 1971 los dólares dejaron de ser intercambiables por oro, el gobierno de los Estados Unidos antes de 1971 estaba obligado a entregar oro a cambio de esos dólares a la persona que sí lo requiriera y de 1971 para acá eso ya no es así, por diversos temas políticos y ciertos temas financieros a nivel mundial, que no podemos entrar en detalle también por falta de tiempo, pero aquí lo relevante es que reflexionemos, bueno, entonces realmente ¿qué es el oro? porque a veces puede ser papel, porque a veces puede ser algo como el oro, tiene que ser algo que nos permita hacer una reserva de valor, que si nosotros ofrecemos algo valioso a la sociedad o a una empresa o a un cliente, obtengamos a cambio algo que pueda preservar el valor a cambio de lo que otorgamos para ser utilizado cinco minutos después, un mes después o un año después a cambio de otro producto o servicio, entonces que sí pueda ser una reserva de valor al paso del tiempo, que además sea un medio de pago, que cualquier otra persona de la sociedad en la que estoy fácilmente me lo acepte como un medio de pago, en los billetes y monedas emitidos por el gobierno, esto regularmente es porque el gobierno mismo lo respalda y de alguna manera por decreto tiene valor, y todos lo utilizamos y lo aceptamos porque ya fue decretado que tiene valor, el gobierno dice tiene valor y todos lo aceptamos así, pero que además sea una unidad de cuenta, que nos permita ponerle precio a las cosas, algunas cosas tienen más valor, otras cosas tienen menos valor, y entonces me permita a su vez poder distinguir qué cosas tienen más valor de otro, y precisamente por eso los bienes y servicios tienen precios diferenciados. Sin embargo, algo cuando abunda mucho en un mercado, puede bajar de valor, muchos conocemos lo que es la ley de la oferta y la demanda, cuando algo se está ofertando mucho pero hay poco interés de comprarlo, su precio tiende a disminuir, y cuando por el contrario hay mucha demanda, hay muchos interesados en comprarlo, y hay escasez de ese producto, su precio tiende a subir, igual sucede con las monedas. Esto que están viendo aquí es emitido por los mismos Estados Unidos, por la Reserva Federal, y lo que nos está mostrando es cómo al paso del tiempo la cantidad de moneda que está en circulación ha venido creciendo gradualmente. En la crisis del 2008 se emitió mucha nueva moneda para rescatar a los bancos, y si se fijan, de entonces para acá no ha parado de seguirse emitiendo más moneda, cada vez hay más dólares en circulación, en algún momento trataron de revertirlo, pero después vino la pandemia, y para tratar de solucionar ciertos aspectos económicos que se estaban dando derivados de la pandemia, tuvieron que emitir todavía más dólares, o ellos consideraron que era importante emitir más dólares para enviar cheques a las familias, etcétera. Pero si regresamos a la ley de la oferta y la demanda, si una moneda abunda mucho en el mercado, se devalúa, o viéndolo de otra manera, el precio de los productos y servicios se incrementa. Si los bienes y servicios o la economía no está creciendo al mismo nivel o al mismo ritmo que la base monetaria, entonces la moneda tiende a devaluarse. Y eso lo podemos ver aquí. El dólar, que regularmente lo consideramos una moneda estable, pues es una moneda que también al paso del tiempo ha venido cayendo su valor. Y si pueden apreciar, si lo tomamos en cuenta desde 1913, lo que ha venido cayendo en su valor, pues es bastante considerable. Lo que sucede es que a veces no somos tan conscientes de ellos, porque tienes relativa estabilidad comparada con otras monedas. Y esta gráfica que estamos viendo aquí es de más de un siglo. Bueno, precisamente inspirado por este tipo de situaciones, porque si un gobierno necesita dinero para algo, puede tener más recursos disponibles, recursos económicos disponibles. Por un lado podría ser a través de impuestos, pero por otro lado podría ser a través de emitir más moneda. Y emitir más moneda es lo que algunos consideran como un impuesto oculto. Es una manera en la cual el gobierno se hace de más recursos económicos, pero a costa de devaluar la moneda por la ley de la oferta y la demanda. O sea, automáticamente por emitir más moneda se devaluaría. Entonces eso da a los gobiernos la capacidad de cobrarnos impuestos donde no nos daríamos cuenta. Nuestra moneda se va devaluando debido a que ellos están generando más moneda para ser usada por el gobierno mismo en muchas ocasiones y no necesariamente de manera responsable. Entonces eso va en detrimento de nuestra propia riqueza como ciudadanos o como el pueblo que está siendo gobernado. De ahí viene buena parte de la inspiración del movimiento cripto. De generar una tecnología que permita, entre otras cosas, tener comunicaciones privadas entre particulares a través de internet con criptografía. Pero la criptografía también ha estado siendo útil precisamente en un poco más de una adecuada para generar también un dinero que no es respaldado y no necesariamente tenga que ser autorizado por un gobierno ni tampoco el gobierno pueda tomar el control de dicha moneda para emitir la que quisiera como lo ha hecho con la moneda tradicional. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría saber, para conocer a la audiencia y el grado de conocimiento que cada uno de ustedes tiene de este tema, si me puedes apoyar, Eduardo, con la encuesta. Ya la encuesta está en el aire y ya están votando. Vamos a darle un minuto para que terminen la votación. De acuerdo, sí, muchas gracias. Mientras tanto, pues vamos comentando. Lo que vamos a ver ahorita a continuación es cómo ha surgido este movimiento, qué tecnologías están detrás. Muchas de estas tecnologías existen desde hace 20, 30 o hasta 40 años, pero hubo un momento clave en el 2008 donde una persona o un grupo de personas, no se conoce en este momento quién o quiénes fueron, generaron la primera criptomoneda que es Bitcoin. Combinando varias disciplinas, sin embargo, entre ellas, uno de los puntos más relevantes son precisamente la criptografía. Bueno, vamos viendo aquí ya las respuestas. El 44% hasta el momento ha contestado que no tienen ninguna experiencia. 40% conocimientos básicos. Y el 14% mencionan que sí tienen criptomonedas. Entonces, un poco más del 10%, es decir, en este momento ya el 15%, sí tienen criptomonedas. Pues no sé, yo creo que vamos continuando. Quien gusta seguir contestando adelante, ahorita vemos si hay cambios relevantes en las estadísticas. Pero vamos continuando con la historia de cómo surgió todo esto. Uno de los puntos clave de lo que se llama el movimiento cripto es un manifiesto que se escribió en 1988 de Timothy May, que de alguna manera en este texto, en este manifiesto, concentraba ideas que estaban circulando, pues, de varios que se le podría llamar precisamente criptonarquistas, gente que no quería, que quería tener, digamos, cierta autonomía o privacidad o no sentirse tan controlados por el gobierno. Hicieron, o está plasmado en este documento, varias de dichas ideas, pero algunas de las más importantes están plasmadas en esta diapositiva. La capacidad, la informática, dice, está al borde de proporcionar la capacidad a individuos y grupos de comunicarse e interactuar entre ellos de una forma totalmente anónima. Es decir, sin que necesariamente el gobierno esté vigilando todas y cada una de nuestras acciones. Esto no necesariamente es con un objetivo de hacer algo ilegal, porque seguramente habría quienes les interesaría hacerlo anónimo o por actuar ilegalmente. Sin embargo, es también muy importante porque tenemos derecho a la privacidad como ciudadanos. No importa que estemos haciendo algo legal, algo permitido, tenemos derecho a poder realizar nuestras actividades de manera anónima cuando así lo necesitamos. Los métodos criptológicos alterarán la naturaleza de las corporaciones y la interferencia del gobierno en las transacciones económicas. Esto ya se mencionaba desde 1988. Sin embargo, tuvieron que pasar bastantes años para que en el 2008 alguien con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, alguien o varias personas que con este seudónimo publicaron lo que le llaman un white paper, un papel blanco o un artículo, si quieren llamarlo así, donde se mencionaba que se podían utilizar muchas de las tecnologías existentes hasta el momento para combinarlas entre sí y tener una manera de generar una moneda o dinero que no requiriera de intermediarios para ser transferido o almacenado electrónicamente. Antes de este año, si a cualquiera de nosotros queríamos tener un dinero en nuestra casa, pues tenía que ser dinero físico, tenía que ser billetes y monedas, si quisiera yo almacenarlo, como algunos dicen, bajo mi colchón. Sin embargo, si queríamos tener dinero electrónico para almacenarlo o enviárselo a alguien más, tenía que ser almacenado en un banco o tenía que ser transferido a través del sistema de bancos o el sistema financiero internacional para enviárselo, por ejemplo, a otro país, pero nuevamente, utilizando intermediarios, el banco receptor, el banco emisor y un sistema que a nivel mundial es utilizado por los bancos para interconectarse. Bueno, desde 2008, gracias a esta tecnología, ya es posible que nosotros podamos tener dinero bajo nuestro control, que no esté almacenado o controlado por ningún intermediario, ningún tercero que sea el que lo almacene y puedo transferirlo al otro lado del mundo sin que se me cuestione a quién lo estoy transfiriendo, sin que tenga que aplicarse reglas que a veces pueden ser muy estrictas por algunos bancos en algunos países. Puedo cruzar fronteras, puedo viajar en un avión literalmente con, por ejemplo, el equivalente a millones de dólares en mi bolsillo y no necesariamente está cubierto ese escenario por las leyes internacionales porque depende a quién le preguntemos las criptomonedas son dinero o no. De hecho, están en un, tienen una serie de características similares al dinero, pero en otras cosas similares al oro, pero en otras cosas similares a lo que es una acción en la bolsa. Comparte ciertas características de muchas de ellas, pero también tiene otras características o le faltan algunas características que sí tienen aquellas. Entonces tiene su propio, digamos que se tendría que clasificar de una manera diferente y por eso en algunas leyes, en algunos países se les llama criptoactivos. No es ninguno de los anteriores, sin embargo puede ser utilizado como dinero, puede ser utilizado como reserva de valor. Y lo interesante de todo esto es que la persona o las personas que son o fueron Satoshi Nakamoto combinaron muy bien las tecnologías de criptografía con conceptos importantes de economía y con herramientas de computación para poder tener un sistema automatizado que me permita tener este tipo de dinero. De hecho es interesante, entre otras cosas, porque quien tenga un gran poder de cómputo, por ejemplo, que regularmente se utilizaría para tratar de hackear con ese poder de cómputo algún sistema tradicional. En este mundo es más redituable contribuir minando criptomonedas. Más adelante vamos a ver qué es esto de la minería. Es más redituable, aún con un actuar egoísta, me resulta más redituable contribuir al ecosistema poniendo esos equipos a que minen nuevas criptomonedas. Porque tratar de hackear el sistema es demasiado costoso, no se ha logrado hasta el momento. Lo que se ha logrado es hackear las empresas que a veces pueden darnos el servicio de almacenamiento de criptomonedas y no quiero yo tomar esa responsabilidad. Me dan ese servicio, pero a veces les han llegado a robar sus llaves privadas. Bueno, como les comentaba, desde hace más de 40 años hay diversas tecnologías que han venido apareciendo, se han venido desarrollando y esto ha venido convergiendo en lo que en el 2008 se convirtió en Bitcoin. Entonces, en 2008 nació el concepto de Bitcoin con este artículo donde se hablaba de cómo podría llegar a funcionar este tipo de tecnología. Sin embargo, pues era un mero artículo. No estaba implementado en ningún lado. No había un software que implementara estas ideas. Sin embargo, el mismo Satoshi Nakamoto nuevamente en un foro en internet con ese mismo seudónimo publicó el software, empezó a interactuar con otros interesados en desarrollar y empezar a probar este tipo de tecnología. Y ya en el, fue si no me equivoco, bueno, sí, a inicios del 2009, cuando se empieza ya a utilizar, varias personas lo empiezan a instalar en sus computadoras y empieza este proceso de lo que se llama minería, que no es otra cosa más que software instalado en varias computadoras que se les llama nodos y que en esa interacción tienen reglas de cada cuándo se están produciendo nuevos bitcoins. Que en aquellos momentos, cada 10 minutos se generaba un nuevo bloque en esta base de datos con nuevas transacciones y en cada bloque que se genera cada 10 minutos, se producen, bueno, en aquellos momentos se producían 50 bitcoins adicionales. Cada 4 años la producción de bitcoins se va rebajando a la mitad y actualmente cada 10 minutos se producen 6.5 bitcoins. Y al paso del tiempo, cada vez se van a ir produciendo menos hasta llegar a un máximo de 21 millones, lo cual genera pues la primer moneda que desde su diseño es escasa, en el sentido de que no se va a seguir produciendo cada vez más como lo hacen los gobiernos, sino cada vez menos. Y no es manipulable por ninguno de los participantes, porque participan miles de nodos a nivel mundial y automáticamente todos verifican que los demás estén cumpliendo con estas reglas. Entonces, de alguna manera, algunos dicen que es la primera invención humana que es realmente escasa y también a diferencia de muchos recursos naturales que, por ejemplo, el oro, entre más se aumenta de valor, la minería de oro se incentiva para producir más oro o para minar más oro. En el caso de bitcoin, aunque empiece a haber más interesados en él, no se incrementa su producción. Su producción va a ir a la baja, produciéndose, como les comento, cada 10 minutos y al paso de los años cada vez se va a producir menos. Sin embargo, entre más nodos hay, lo que se hace es que la red se vuelve más segura. Cada vez hay más validadores y más nodos que están logrando que el sistema se vuelva más seguro. Entonces, el incentivo no hace que se generen más. El incentivo hace que se vuelva más segura cada vez. Para minar bitcoin en los inicios se puede hacer con cualquier computadora que tenemos en casa, pero la manera en que funciona el sistema es que entre más nodos hay, todos ellos están compitiendo para ver quién es el que mina el siguiente nodo. Tienen que resolver un algoritmo matemático. Y el primero que lo resuelve es el que recibe el premio de los nuevos bitcoins que se generan, más las comisiones de las transacciones. Nuevamente empiezan a correr el tiempo para ver ahora quién es el siguiente nodo que resuelva el algoritmo. Y a veces lo resuelven en menos tiempo, a veces en más tiempo. En promedio es en 10 minutos. Sí, pero a veces puede pasar un minuto, pueden pasar 5 minutos, 10 minutos, a veces 20 minutos, pero en promedio se mantienen 10 minutos por la manera en que funciona el sistema. Actualmente ya al menos bitcoin no lo podemos minar con nuestras computadoras tradicionales porque esa competencia a nivel mundial hace muy difícil que nuestras computadoras personales puedan competir contra todo el sistema. Y lo que ya existe son computadoras como las que están viendo aquí en pantalla. Son especializadas, diseñadas desde fábrica, sus chips mismos, específicamente para el proceso de minería. Y hay empresas, esto ya es toda una industria, una industria enorme, multimillonaria, donde las empresas ponen decenas, cientos o a veces hasta miles de estas máquinas en lo que se les llama granjas, que es lo que están viendo en esta imagen. Entonces hay empresas que se dedican a esto y que están minando criptomonedas. De hecho, en El Salvador lo que están haciendo es convertir de alguna manera la energía de un volcán. Ese es el proyecto que tienen, de que la energía del volcán alimentan máquinas de este tipo y es como si de manera casi automática la energía del volcán se convierte en dinero a través de participar en la minería de criptomonedas. Bueno, ¿qué es lo que realmente le da el valor a las criptomonedas? En este caso a bitcoin, poniéndole esta como ejemplo, que es la primera y la más importante todavía. Es que es distribuido, es decir, no hay una infraestructura central que es el talón de Aquiles, que si ese lo hackean ya todo el sistema deja de funcionar. Por el contrario, cada vez hay más nodos a nivel mundial, cada vez más poderosos esos nodos. Es inmutable. Cada una de las transacciones que ahí se registran ya no se pueden modificar. Claro que puede haber nuevas transacciones que transfieran saldos de un lugar a otro, pero va quedando toda la historia de las transacciones desde la primera que hizo Satoshi Nakamoto cuando empezó esto en el 2009. Entonces, esto es algo que se considera muy valioso. Una, de que no es hackeable, no hay un talón de Aquiles. Dos, de que es inmutable. No puedo modificarla porque esta base de datos está replicada en todos los, bueno, en cierto tipo de nodos, pero de miles que hay a nivel mundial. Porque hay algunos nodos que nada más hacen validaciones. Los que sí participan en la minería son en buena parte también los que ayudan en gran medida a que sea inmutable, de que no se pueda modificar. Es público. Cualquiera de nosotros podemos ver todas las transacciones. Esto también cambia un paradigma importante. Las transacciones actuales a través de los bancos son totalmente privadas. Cada quien puede ver solamente sus propias transacciones. En Bitcoin y por la manera que opera su tecnología que se llama el blockchain, es público. Todos podemos ver todas las transacciones. Sin embargo, nuestros datos personales no están guardados en esa base de datos. Y por eso se considera que es anónimo. Sin embargo, aquí algo importante es que, si pueden observar, anónimo se pone entre comillas. Porque si yo en un foro le coloco, a ver, quien quiera hacerme donaciones para un cierto tema, mándelo a esta dirección, ya eso permite poder asociar esa dirección con mi persona y cualquiera de nosotros podría estar observando todas las transacciones que llegan a esa dirección y eso podría llegarles a permitir saber cuánto dinero he acumulado de lo que ha llegado a esa dirección. Entonces, hay técnicas que pueden permitir tratar de identificar qué dirección de Bitcoin, que sería como la cuenta bancaria, está asociada a mi persona. Pero si tomo ciertas medidas preventivas y no lo pongo en un medio público, las direcciones que manejo para recibir fondos podría así tener buen grado de privacidad. ¿Es seguro? Cada propietario de Bitcoin puede tener un control totalmente sobre sus Bitcoin y almacenarlos en un medio que... Lo que almaceno yo, por ejemplo, en un teléfono que tenga el software o la billetera que es compatible con Bitcoin, realmente no son Bitcoin lo que está almacenado ahí. Lo que está almacenado ahí son las llaves privadas que me permiten tener el control de los fondos. Sin embargo, debido a esa misma razón, si yo no tengo cuidado de respaldar de manera adecuada esas llaves, puedo perder el total control de los fondos y aquí no va a haber nadie que me rescate. No va a haber una entidad bancaria donde voy y me identifico y les pido que me cambien mi contraseña porque perdí la anterior. No, eso no existe aquí. Si yo pierdo mis llaves privadas y no las tenía respaldadas, pierdo el control de los fondos y aunque existiera todavía Satoshi Nakamoto, porque no se sabe si sigue vivo, pero suponiendo que siga vivo y yo lo conociera, ni él me puede ayudar porque toda la red está asegurándose que la única manera de tener acceso a los fondos es a través de las llaves privadas que están asociadas a cada dirección de Bitcoin. Es descentralizado, no hay una autoridad o control central y esto también es algo que se considera muy, muy valioso en el mundo cripto o en la comunidad cripto, sobre todo en Bitcoin. En Bitcoin no hay una autoridad central, Satoshi Nakamoto no se sabe si sigue vivo o no, no sabemos qué fue de él. De hecho, tiene muchos fondos registrados en Bitcoin que se conoce que son de él por las primeras transacciones que se hacían de prueba. Sin embargo, ya no los ha movido y no tiene, como ya no ha aparecido, ya no es como una autoridad o un líder de la comunidad Bitcoin. Entonces, en este momento más bien lo que existe es una serie de desarrolladores a nivel mundial que contribuyen con Bitcoin y que entre todos determinan qué camino quiere que tome Bitcoin en el futuro porque Bitcoin también va evolucionando, va teniendo nuevas características y se tiene que ir cuidando mucho los cambios que se le realizan para que se siga manteniendo seguro. Pero ya no hay una autoridad central que determina el futuro de Bitcoin. Cuando alguien quiere hacer un cambio a Bitcoin, documenta una propuesta, la comunidad va evaluando a veces al paso de varios años si esa propuesta le parece adecuada para ser incorporada e implementada en Bitcoin y muchas de esas propuestas se quedan en el camino y algunas otras se implementan. Pero es por sistemas de votaciones. Ya no hay alguien que tenga el control central del camino que toma Bitcoin. Sin embargo, hay otras criptomonedas que sí tienen líderes que tienen mucha influencia sobre el futuro de esos proyectos o de esas criptomonedas. Y bueno, una de las cosas más importantes que le da valor es que es escaso. O sea, ¿por qué es valioso Bitcoin? Porque me permite transferir dinero de manera segura, no se pueden modificar las transacciones, por lo tanto no es manipulable, es descentralizado, no va a haber una autoridad que se va a aprovechar y va a emitir más moneda en algún momento que así lo considere. Y debido a ese mismo último punto, es escaso. Y como ya vimos, entre más escaso se va haciendo con respecto a la demanda o en relación a la demanda, pues se espera que no sea inflacionario, sino deflacionario. Bueno, en los primeros años esto era una mera curiosidad de geeks o de hackers o de nerds que les interesaba este tipo de conceptos, les interesaba la criptoanarquía, de cómo tener una moneda que no esté bajo el control del gobierno. Sin embargo, durante mucho tiempo se veía como algo que no iba a perdurar y que en algún momento iba a ir desapareciendo o perdiendo su valor y que nada más iba a ser una curiosidad tecnológica. Pero al paso del tiempo se ha visto que no. Recientemente Biden en los Estados Unidos, pues menciona que las criptomonedas ya son demasiado grandes para ignorarlas y empieza a girar instrucciones a su gobierno de que empiecen a, pues a tomarlas en cuenta para ver cómo van a ser utilizadas en su gobierno. Varios países han venido trabajando, para El Salvador ya es una moneda de curso legal junto con el dólar, Rusia también lo tiene en proceso de regulación y le ha sido muy útil ahora con la guerra. Hay una propuesta en Brasil para regular Bitcoin y seguramente algunos de ustedes están enterados que en Panamá hay un proyecto de ley que también está avanzando. Entonces a nivel mundial los gobiernos cada vez están interesando más en cómo, en algunos casos cómo bloquearlas y en otros casos cómo permitirlas de una manera segura. Bueno, ¿qué riesgos y oportunidades nos plantea? Con esto ya se están enviando remesas con Bitcoin o algunas otras criptomonedas. Puedo hacer pagos en algunos lugares, lo puedo hacer dentro de mi misma ciudad en donde lo aceptan, en algunas partes del mundo se ha extendido más, hasta hay cajeros automáticos que te permiten convertirlos a tu moneda local y viceversa. Puedo hacer pagos a nivel internacional, pagos por internet en donde ya los aceptan. Esto también se está empezando a extender. Cada vez hay más plataformas que te permiten hacer pago con criptomonedas. Puedo invertir en ellas, estar ahorrando en ellas, esperando que su valor vaya aumentando, cosa que ahí hay que tener cuidado. Ahorita vamos a ver por qué. Puedo tratar de comprarlas barato y después venderlas caro, que es lo que se le llama el trading. Esto es algo de muy alto riesgo, no es tan fácil como pudiera parecer. Puede ser reserva de valor para irme protegiendo contra la inflación. Y, bueno, también hay algo que se llama coleccionables, que son NFTs. No vamos a entrar mucho en ello, porque también requiere de tiempo para explorar ese tema. Pero son... Algunos le llaman arte, que se puede comprar digital, pero no vamos a poder entrar demasiado a detalle en ello. Bueno, ¿cuál es el valor de un Bitcoin? Bueno, en el equivalente en dólares. Bueno, la primer compra que se llegó a realizar, aunque existía desde 2009, fue en mayo de 2010, y por 10.000 Bitcoins compraron dos pizzas. Si esta persona las hubiera guardado, cosa que no hizo, él tendría el equivalente a 10.000 Bitcoins por 30.000 dólares, que es lo que vale un Bitcoin aproximadamente al día de hoy. Entonces tendría millones de dólares por haber vendido dos pizzas, si las hubiera guardado. Pero bueno, no, todo es tan maravilloso. Seguramente muchos de ustedes saben que en los últimos meses el valor de las criptomonedas ha venido cayendo. El Bitcoin de estar casi en 70.000 dólares ahorita está en alrededor de 30.000. Pero, pues, lo que me gustaría es que viéramos cómo se ha comportado al paso del tiempo. Estos son los inicios en 2013. Bueno, de los primeros años. Realmente empezó en 2009. Donde, imagínense aquí, a inicios de 2013 valía 25 dólares y en algún momento llegó a tener un valor de más de 200 dólares. Muchos aquí pensaron, pues, con esto me voy a ser rico, voy a comprar criptomonedas. Los que se fueron dando cuenta poco a poco que esto cada vez iba más arriba y más arriba y les entraba, o tenían miedo de quedarse fuera de esto, empezaban a comprar. Algunos ya compraban muy cerca de llegar a los 200 dólares. Sin embargo, pues, reventó la burbuja, como muchos dicen, ¿no? Muchos ya alertaban, cuidado, esta es una burbuja, va a estallar, esto se va a ir a cero. Y los que compraron acá arriba cerca de los 200 dólares, después perdieron gran cantidad de su dinero si les entró el pánico y vendieron. Pero si algunos decidieron aguantar y ver qué pasaba después, esto que en este momento ya valía 89 dólares, fíjense lo que pasó después. De hecho, pongamos como referencia este pico. Ese pico se quedó pequeño si lo comparamos con lo que pasó a finales de 2014. Llegó a más de 1,000 dólares y esos poco más de 200 dólares, pues, se multiplicaron por una gran cantidad. Nuevamente hubo gente que dijo, cuidado, esto es una burbuja, va a estallar. Los que tomaron o compraron de acá debajo o venían desde estos tiempos, pues, vieron cómo se incrementaba su valor, pero hubo personas que a veces lo que hacen es hasta hipotecar casas, compran por acá y después nuevamente estalla la burbuja y, pues, hay personas que seguramente han perdido hasta sus casas por estar comprando un dinero que no se pueden permitir perder. Eso es algo que con esto que estamos viendo me gustaría transmitirles. Quien en algún momento se interese en invertir en esto, nunca utilicen un dinero que en caso de perderlo pueda afectar a su estilo de vida. Sea más bien un dinero que les sobra, que podrían ahorrarlo y que si a ese le pasa algo no va a poner en riesgo su familia, su casa, las escuelas de sus hijos, los que estén casados y tengan hijos. Bueno, el segundo pico que vieron se quedó acá abajo. Si lo comparamos contra el del 2017 que llevó prácticamente 20 mil dólares, volvió a pasar lo mismo. Algunos se subieron al tren por acá y después les entró el pánico porque se vino para abajo, otra vez empezó a hablar de que iba a ir a cero, que no tenía ningún sentido estar en este tipo de mercado, etcétera. Y bueno, recientemente otra vez llegó a valores casi de 70 mil dólares. Hubo que esperar varios años para que llegara hasta esos valores. Ha habido otra vez caídas importantes. De hecho, aquí ha estado en estos momentos rebotando. Vino la pandemia, vino la guerra de Ucrania y pues todo esto ha generado muchísima volatilidad en diversos mercados. La bolsa de valores, etcétera. Y las criptomonedas pues también se han venido, se han visto afectadas. Con estos, con este comportamiento del precio del paso de los años lo que quiero que vean es que sí se abren grandes oportunidades, pero al menos la historia hasta este momento parece demostrar que a largo plazo parece ser estable su crecimiento considerando que en el Inter hay mucha volatilidad. también es importante aclarar el comportamiento del pasado. No necesariamente nos garantiza el comportamiento que esto va a tener a futuro, pero al menos hasta este momento pareciera que cada que sube muy rápido cae y vuelve a subir después más alto por lo que comentábamos. Cada vez es más escaso y a nivel mundial cada vez hay más interés en comprar criptomonedas, cada vez hay más usuarios. se está convirtiendo como en el dinero de Internet. Entonces, nada más habría que tener cuidado como les comento qué se invierte aquí o cuánto se invierte. Este es el comportamiento que está teniendo hacia el futuro o viniendo desde el pasado. Sí es volátil, pero cada vez se vuelve más estable. Esta es una escala logarítmica, por eso se puede apreciar mejor cómo se ha comportado el paso del tiempo, por eso los picos anteriores ya no se ven tan pequeños. Sin embargo, se está viendo que se comienza a estabilizar. Una estrategia que algunas personas utilizan y que les ha funcionado muy bien es el estar comprando de manera periódica sin importar el precio y sin estar preocupado que si subió, que si bajó. Un ahorrito que vas acumulando al paso del tiempo. Una persona que durante los últimos cuatro años haya estado invirtiendo 10 dólares cada semana, 10 dólares que tal vez muchos se puedan permitir estar ahorrando 10 dólares cada semana. Si lo hubieran ahorrado durante cuatro años, si lo hubieran guardado en su casa, tendrían 2,090 dólares invertidos. Si lo hubieran ahorrado en Bitcoin, tendrían 8,680. Esto quiere decir con un rendimiento de 315%. Claro que en los momentos pico, en los momentos que se elevaba más, hubieran tenido mucho más, pero si no los sacaban, bueno, pues venía otro rebote para abajo y se espera que en el futuro nuevamente se vuelva a elevar. Entonces, esta es una de las estrategias que hasta este momento han sido más seguras, sin tanto estrés, siempre y cuando lo que invirtamos sea dinero que nos podemos permitir perder o que no nos pone en un gran problema si algo le pasa a ese dinero. Algo importante, si nosotros queremos guardar nuestro dinero porque lo podemos colocar en una casa de cambio donde los podemos comprar en línea y ellos los resguardan y ellos resguardan las llaves privadas, bueno, estamos a expensas de que ellos no los hackeen. Pero si yo quisiera, puedo utilizar un teléfono celular con el software adecuado que no me va a preguntar mis datos personales y ahí almacenarlos o mucho mejor almacenarlos en una billetera de hardware, ya que las de software conectados a internet pueden ser hackeables en algún momento que les entrego algún video o algún software de ransomware, puede ser que lleguen a tomar el control de mis criptomonedas, pero este tipo de monederos o billeteras no están conectadas a internet y se enlazan con los teléfonos o con las computadoras de una manera que solamente internamente dentro de la billetera se firman las transacciones de lo que voy a enviar. También hay una manera de tener bitcoins almacenados en papel. Ahorita no hay tiempo para explicar cómo funciona esto, pero puedo tener varios medios y estos son tres ejemplos. En un dispositivo electrónico, computador o celular, en una billetera de hardware que está desconectada de internet o de cualquier tipo de red o en un papel que pues difícilmente esto lo van a poder hackear porque ni siquiera está conectado electrónicamente de ninguna forma. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a ver rápidamente lo que es el web 3. Las criptomonedas es solamente la punta del iceberg. Andrés Antonopoulos, que también es un evangelizador internacional de estos temas, nos dice la divisa es solamente la primera aplicación. Bitcoin es tal vez la moneda de internet, pero precisamente este tipo de monedas es solamente la primera aplicación porque esta tecnología que está debajo de Bitcoin puede servir para muchas más cosas. Y bueno, aquí podemos ver qué es el web 3. El web 1 es donde yo podía consultar información en páginas web estáticas y que finalmente las ciertas corporaciones o ciertas personas podían publicar esa información estática, pero ellos tenían el control de dicha información. En el web 2 ya es interactivo, es de dos vías, sin fronteras, aparece Facebook, foros de discusión, etcétera. Sin embargo, poniendo el ejemplo de Facebook, está centralizado en esas corporaciones que es muy común que utilicen nuestra información de maneras que nosotros no necesariamente estamos de acuerdo. Y el web 3 es basado en blockchain, es de lectura, de escritura, pero nosotros somos propietarios de nuestra información para hacerla más segura, privada y distribuida para que también no haya un punto único de fallo. Aquí está descentralizado con lo que se llama contratos inteligentes, que es software que funciona en el blockchain, que no es manipulable. No voy a decir que no es hackeable, porque también depende de cómo esté construido un contrato inteligente, podría ser hackeable. Se tiene que tener mucho cuidado cómo está diseñado. La segunda manera más importante precisamente toma esos conceptos y crea una plataforma que no solo tiene su propia criptomoneda, que no está orientada por diseño a utilizarse como para pagos, aunque puede usarse para ello, sino que el aspecto más importante que nos ofrece es poder tener contratos inteligentes, contratos inteligentes inmutables, es decir, una vez que se implementan ahí, van a funcionar de esa manera y puede ser auditable y cualquiera de los que queramos usar uno de esos contratos inteligentes podemos ver cómo está construido y si conocemos ese lenguaje de programación podríamos entender que realmente lo que me dicen que hace ese contrato inteligente realmente haga eso. ¿Qué me podría permitir tener esto? Tener un mercado libre o un eBay sin que haya un corporativo eBay. Se pone todo este software corriendo de esta manera que sea auditable, que se vea cómo funciona y podemos tener productos y servicios para vender. Antes de continuar también para saber cuánto tiempo tenemos Eduardo ¿me puedes retroalimentar? ¿Podemos tener 10 minutitos más? Adelante. Perfecto, gracias. Sí, con gusto. Gracias. Entonces, este es un ejemplo de que a través de un portal web que funciona por medio de blockchain puede haber personas que consultan los productos, personas que quieren venderlos y como les comentaba un mercado en línea en donde no existe un eBay o un mercado libre al cual se va a llevar parte de la de la comisión de venta o se le paga por el servicio de permitirme publicar los productos ahí. Y puede tener dentro del contacto inteligente lo necesario para que, por ejemplo, el pago quede bloqueado hasta que el comprador reciba el producto. bueno, aquí voy a repetir para dejar bien claro el concepto. Si yo estoy interesado en un producto como comprador, puedo enviar al contrato inteligente mis criptomonedas para comprar por el monto especificado el producto, las criptomonedas quedan bloqueadas por el contrato inteligente, el vendedor al verificar que ya está el pago colocado en el contrato inteligente, bueno, acaba con el blockchain, me envía el producto y cuando yo indico que ya recibí el producto automática, bueno, le indico a la plataforma que ya recibí el producto, el contrato inteligente a partir de ello ya desbloquea el monto recibido. Se puede establecer esto también con un mecanismo de, se me fue la palabra, el tener pues nuestros registros de si como vendedor y como comprador en el pasado nos hemos comportado bien para llevar también nuestro historial y también pues cada vez haya más confianza entre compradores y vendedores de con quien puedo hacer transacciones porque podría hacer trampa también el comprador y decir que no recibe el producto y podría estar mintiendo pero aquí también se puede tener reputación es la palabra que quería usar entonces también hay sistemas de reputación en blockchain precisamente para que se amasana las transacciones y que se pueda generar confianza entonces esto nos podría permitir de pasar de un mundo centralizado donde una persona o un corporativo puede tomar el control de nuestra información personal que estamos colocando con en este caso con diversos productos de facebook o de meta como ya se llama ahora a un mundo descentralizado donde las interacciones son entre nosotros cada quien somos propietarios de nuestra propia información y de nuestra privacidad y donde no hay un corporativo central que pueda secuestrar nuestra información o revenderla a un tercero sin que nosotros seamos tan conscientes de cómo se está utilizando bueno brevemente qué son los nfts esto significa tokens no fungibles en otras palabras utiliza la tecnología de las criptomonedas para generar certificados de propiedad de algo que podría ser un bien físico o podría ser un bien virtual aquí lo que están viendo son coleccionables algunos le llaman arte digital yo a esto en lo personal no le llamaría arte digital pero hay una serie de monos similar al que están viendo ahí en pantalla que diversos artistas les interesó lo compraron con criptomonedas reciben un certificado que también es no manipulable porque también está certificado en el blockchain y solamente el propietario puede transferir esa propiedad a alguien más pero también se está empezando a utilizar para esto de la tendencia de lo que es el metaverso para poder comprar propiedades digitales o comprar artefactos dentro de un videojuego etcétera también es todo un mundo un mundo muy grande que habré que dedicarle mucho tiempo pero en términos generales es eso tener propiedad sobre objetos que que esa propiedad no se puede replicar claro que las imágenes puedo replicarlas pero quién es el que en el blockchain está registrado como propietario es una persona específica qué valor tiene eso en la realidad porque es algo muy polémico bueno no vamos a entrar ahorita en debate porque sí hay diversas opiniones a ese respecto bueno qué otros usos se le pueden dar al blockchain ya casi para ir cerrando bueno blockchain finalmente que nos da ese funcionamiento de las criptomonedas pues se puede sustituir con muchas otras aplicaciones como algunas de las que ahorita mencionábamos pero también se puede utilizar en redes privadas o en redes más acotadas a casos de uso muy particulares por ejemplo y yo voy con un cierto especialista médico no sé un dentista y en algún momento tal vez no estoy satisfecho o quiero una segunda opinión y con el nuevo dentista que voy pues me dice que a lo mejor no es necesaria la cirugía que me proponía la otra persona pues no es tan fácil a veces pedirle al primer médico que me entregue mi expediente siendo que es el expediente de mis datos personales de mi salud pero que los tiene el otro médico no tan fácilmente a veces me los pueden dar para llevarlos a un segundo médico o a veces nos puede dar pena pedírselo porque no quiero decirle en su cara que ya me voy con otro médico y a veces voy con otro especialista para otro tema y entonces nuestra información médica va quedando distribuida en diversos médicos bueno una de las propuestas o uno de los posibles casos de uso es que esto estuviera almacenado en un blockchain solamente yo tendría el acceso a puedo abrir el acceso a ese expediente de todas las especialidades que pudiera estar ahí para que a través de mi llave privada le dé acceso a médicos de diferentes especialidades en diferentes hospitales e incluso darle acceso a las aseguradoras e incluso se puede abrir un escenario muy interesante donde como paciente yo no pueda manipular la información como paciente yo solamente puedo permitirle a un médico que sea el que determine qué información debe añadirse o cambiarse o añadirse más bien para que se quede toda la historia del inmutable para que también las aseguradoras puedan tener la confianza que lo que hay que consultar no está siendo manipulado por el paciente entonces yo como paciente aunque sea dueño de esa información no tendría acceso de modificación solamente puedo autorizar a las personas que tienen el conocimiento que permite saber qué se puede añadir o cómo se puede interpretar también el expediente otro posible caso es un sistema como Uber donde pues Uber se lleva buena parte del negocio y mejor esto lo sustituimos con una organización no descentralizada con contratos inteligentes en donde sustituyo Uber por dichos contratos inteligentes tengo que pagar menos porque ya no hay que repartirle un tercero y ganan más también los los choferes un blockchain empresarial que sería un blockchain privado donde en lugar de utilizarlo nodos de estas redes de criptomonedas se utiliza esa misma tecnología para que solamente tengan nodos los participantes de una cadena de suministro por ejemplo y ahí determinan las reglas de cómo intercambian información y en lugar de que solamente cada uno tenga sus bases de datos que seguirían existiendo toda la información que intercambien como red empresarial se coloca en un sistema horizontal o transversal que no es de ninguno de ellos en particular le pertenece a toda la cadena de suministro y también ofrece oportunidades muy importantes para bajar costos y mejorar la seguridad de las transacciones y ya finalmente puede servir para sistemas de votaciones en algunos países esto lo están empezando a experimentar registros de propiedad públicos o sea de propiedades también terrenos casas etcétera físicos no solo del metaverso tokens bueno los ICO son como algo parecido a las acciones en la bolsa sin que tenga que haber un ente regulador también es todo un tema los tokens no funsibles los NFTs que ya vimos mercados para venta de datos que provienen de sensores de clima a nivel mundial y se pueda vender esa información monedas de gobiernos que ya empiecen a utilizar este tipo de tecnologías cadenas de suministro como mencionamos y organizaciones descentralizadas y bueno concluyendo esta persona que trabajaba en bancos importantes en JP Morgan se pasó al mundo de blockchain y si debes tomarte esta tecnología tan en serio como debiste hacerlo con el desarrollo de internet al inicio de los noventas o sea o sea dice estamos en en lo que en los 2000 es apenas era el inicio de o los primeros pasos en el crecimiento de un Amazon de un Google etcétera y sería todo le recomendamos estas lecturas muy 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 buena presentación gracias por tu tiempo estuvo muy bien tengo varias preguntas la primera que tengo tiene que ver con lo que hablaste del minado y me preguntan si cualquier persona puede ver todas las transacciones del blockchain de bitcoin o solo los que están minando si todas las personas cualquiera de nosotros podemos entrar a un sitio a un explorador un sitio un portal de los que nos permiten explorar el contenido de esta base de datos uno de ellos es blockchain.com cualquiera de nosotros podemos entrar a ese sitio web y si se necesita un poco de conocimientos técnicos para interpretarlo pero ahí pueden ver los últimos bloques qué transacciones tienen si yo hago una transacción ahí podría verla si cualquiera de ustedes hace una transacción también ahí podría verla pero no voy a ver nombres de personas pero si es totalmente público para cualquiera de nosotros aunque no seamos minero con un navegador podemos consultarlas listo ya déjame poner acá tengo otra pregunta no sé qué pasó aquí la otra pregunta la está haciendo es un poco apocalíptica pero aquí te la hago si las criptomonedas necesitan energía para ser minadas en el caso de bitcoin con todos estos problemas que estamos teniendo con la situación en Ucrania cambio climático se va a ser tan costoso minar bitcoins que tú crees que esta moneda desaparezca pues precisamente es uno de los temas más polémicos de los últimos años el año pasado algo que empezó a ser que subiera el valor de bitcoin es que Elon Musk y de hecho con su empresa Tesla invirtieron en bitcoin y eso generó mucho interés en que más quisieran comprar pero al poco tiempo declaró que se iba que al menos él aunque Tesla todavía tuviera bitcoin que él ya no iba personalmente creo que ya vendía sus sus bitcoin no recuerdo la declaración exacta pero dijo que ya no no estaba tan interesado hasta ver que ya no se utilizara tanta energía bitcoin en particular utiliza un sistema de minado que se llama prueba de trabajo y que es esto en que tienen que competir los nodos por fuerza bruta con máquinas muy potentes que consumen mucha energía que hay que tener sistemas de enfriamiento y todo eso precisamente genera muchos costos algunos dicen híjole pues es que era mejor el sistema tradicional con los bancos también hay estudios por otro lado que nos dicen que los que todo el sistema financiero tradicional consume más energía que bitcoin digo hay estudios que hablan de un que consume más bitcoin y otros que consume más el sistema tradicional yo de lo que me he estado informando si me parece que bitcoin en esa parte es menos costoso que el sistema tradicional sin embargo ya hay otras monedas que empezaron a explorar otros mecanismos de minado que no consumen tanto y sirio es uno de ellos que está a punto de pasar a un nuevo sistema de minado que ya no es prueba de trabajo se llama prueba de participación y ese va a disminuir en un 99% el consumo de energía eléctrica en algún momento bitcoin pudiera hacer que emigre para allá pero seguramente los desarrolladores de bitcoin van a esperar a ver qué sucede con los otros proyectos de este otro sistema de minado estoy leyendo las preguntas de acuerdo sí sí siempre ok cuando las personas compran con un exchanger usualmente el exchanger tiene tu llave privada así que si el exchanger desaparece tú estás en problemas porque pierdes todas tus llaves privadas ¿cómo hago yo para tener mis propias llaves privadas cuando compro criptomonedas? sí exactamente cuando compro en línea con con alguna chain realmente ni siquiera es tanto que tengan nuestras llaves privadas ellos tienen sus propias llaves privadas con las que administran el saldo total que tienen y nos indican a cada uno de nosotros en la información que consultamos como usuarios de qué parte de ese saldo nos corresponde y no sabemos qué saldo tengan los demás usuarios pero ellos lo concentran en una serie de llaves privadas que les pertenecen a ellos al igual que un banco si algo yo le digo físicamente al banco lo guardan en en un en una no iba a decir caja fuerte pero es más grande se me fue el nombre bóveda bueno en una bóveda pero no necesariamente están separados estos son los billetes de Eduardo o de Gerardo están todos juntos y cuando yo voy y lo solicito me dan algunos que no necesariamente son los que yo había entregado igual es acá ellos tienen sus llaves privadas con los cuales almacenan lo de todos los que estamos ahí comprando y cuando yo quiero retirarlas pues toman parte de ese saldo y me lo pueden transferir a mi teléfono o a un wallet hardware que sería la buena práctica es donde podría tenerlos más seguros entonces yo tengo que identificar en mi software cuál es mi llave perdón mi dirección de pública pública se la indico al portal y entonces ellos me hacen la transferencia y ahora sí ya están en en mi poder pero tengo que hacer esa transferencia si no yo no tengo bajo mi poder tengo que confiar en que ese proveedor no va a ser hackeado o no se va a ir a quiebra o o no va a ocurrir algo con él que esté fuera de mi control ok ¿cómo puede iniciar una persona comprando criptos monedas de forma segura? pues sería con algún portal no estoy muy seguro cuáles son los que operan en Panamá pero a nivel mundial uno de los más utilizados se llama Binance y lo voy a escribir aquí en el chat aquí está y Binance permite a que personas de cualquier país compren pues sí sé que en muchos países yo en México lo he utilizado y sé que en muchos países lo utilizan les digo que no estoy seguro si en Panamá porque sí llega a haber en algunos países en particulares que por algunas cuestiones de regulación no se puede en algún país pero yo pienso que hay una alta probabilidad de que puedan utilizar Binance seguramente si tratan de entrar a este portal y se quieren registrar les dará la indicación pero yo creo que hay una alta probabilidad de que les pueda funcionar Binance tal vez en algún momento llegue Bitso Bitso se está expandiendo por Latinoamérica también es uno que utilizo yo es una empresa que nació aquí en México pero se está expandiendo por Latinoamérica y a lo mejor hay otros en Panamá que también puedan llegar a utilizar entonces lo que sí es que este tipo de portales sí es muy común que les pidan sus datos personales no porque vayan a quedar registrados en el blockchain sino porque estas empresas al estar reguladas a ellos los gobiernos les exigen que tengan identificados a sus clientes tengo otra pregunta esta me la están haciendo por mi whatsapp y es interesante ¿por qué por qué los cibercriminales usan criptomonedas si tú mencionaste que el exchanger hace debida diligencia ellos crean sus propias plataformas bueno como comentábamos si uno toma ciertas medidas no es tan fácil que me identifique de hecho hay un caso relativamente reciente de una pareja en los Estados Unidos que no sé si ya están en la cárcel pero sí sí les detectaron que ellos tenían criptomonedas que procedían de algunos actos de pues sí de algunas transacciones de algunas acciones ilegales que se hicieron en algún momento no queda claro si ellos son los que hicieron esos actos ilegales pero sí se encontró que ellos eran los que tenían el dinero que procedía de ahí dinero ya en criptomonedas durante varios años no los pudieron localizar se tenía identificada las direcciones donde estaba almacenado ese dinero y en algún momento seguramente transferían parte de eso o lo cambiaban a dólares de alguna manera que pudieron enlazar hacia qué cuentas bancarias los transferían llegaron a comentarse seguramente algunos errores al paso de los años que fueron agarrando confianza también existen mecanismos para que si lo que está en una cierta dirección bitcoin no quiero que sepan a dónde más lo estoy transfiriendo para después hacer compras en línea o algo así hay algo que se llama mezcladores donde muchos envían ahí dinero y luego la manera de repartirlo no queda claro de dónde era la procedencia son servicios que hay en internet donde cobran una comisión por ese servicio de mezclar y generar confusión de dónde procede y hacia dónde se fueron esos saldos pero también como el blockchain es público y es una base de datos que cualquiera puede descargar los gobiernos extraen esa base de datos y hacen buscan patrones y tratan con ello de identificar entonces es como un juego del gato y el ratón cada vez hay técnicas para ocultarlo pero también nuevas técnicas para tratar de pues de de buscar pistas que les permitan saber hacia dónde se fue el dinero o quién es el que lo tiene pero nuestros datos personales no están en el blockchain se tienen que usar técnicas sofisticadas para tratar en algún momento de deducir a partir de un error del que está haciendo esos movimientos están comentando en el chat que en Panamá hay un cajero electrónico un cajero un cajero de cripto donde puedes comprar ciertas monedas mencionan que si podemos usar Binance aquí en Panamá preguntan que si se puede hacer backup de un wallet digital a un hardware supongo que sí 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 de hecho es una muy muy buena pregunta porque si yo tengo un hardware perdón una billetera de hardware cuando yo la activo va a generar internamente mis llaves privada y bueno para utilizar ese hardware lo conecto a una computadora o a un celular para poder consultar saldos poder enviar a otros medios mi llave pública o mi dirección pública pero una buena pregunta sería bueno ¿qué pasa si le pasa algo a ese hardware? adentro es donde están las llaves privadas y si se destruye se me pierde me lo roban yo ya no lo tendría entonces podría perderlo o podría descomponerse y yo perdería todos mis fondos todas estas hardwares tanto de hardware como de software cuando me generan mis llaves privadas me permiten hacer un respaldo en papel y la manera de hacer ese respaldo en papel es algo que se desarrolló hace algunos años para el mundo cripto es que me va dando depende del número de bits que sea mi llave privada me puede generar 12 palabras que tengo que anotar en papel eso es muy importante no lo debo de anotar en la computadora porque la computadora me la podrían hackear debo de anotarlo en un papel con pluma mis 12 palabras o a veces genera 24 palabras y cuando algo le pasa a ese hardware yo en cualquier otro tipo de billetera compatible con esa criptomoneda puedo pedirle que quiero recuperar una billetera anterior y me va a ir preguntando las 12 palabras y con eso se vuelve a generar esa llave privada dentro de ese nuevo billetera que podría ser de hardware o de software oye es sumamente interesante gracias por esa explicación detallada estoy seguro que la audiencia la encontró de mucho valor así como lo hice yo están mencionando en el chat que recientemente se aprobó la ley en tercer debate en la asamblea sobre la regulación de la criptomoneda pero el presidente de la república acaba de declarar que todavía no la va a sancionar hasta que le incorporen unas medidas de debida diligencia a la normativa también es importante saber que el gerente de la superintendencia de bancos ha dicho que ellos no están de acuerdo con esa legislación así que no creo que esa ley sea aprobada pronto me preguntan si tienes algún conocimiento de gilio gilio no estoy muy seguro si es el proyecto en el cual están como extendiendo una serie de access points a nivel mundial no estoy del todo seguro creo que es cierto ese es el proyecto si entonces no lo conozco a detalle pero si he leído algo de él lo que recuerdo suena interesante en donde yo puedo comprar uno de estos access points lo coloco en mi casa o en mi oficina esto permite extender la red gilio para ofrecer servicio de red a nivel pues mundial conforme se van extendiendo y mi mismo aparato está minando la moneda que no sé si también se llama así gilio no recuerdo entonces es un proyecto interesante de hecho hay muchos proyectos así de innovadores donde las criptomonedas están permitiendo generar nuevos paradigmas de modelo de negocio donde yo compro un aparato que me genera rendimientos con esta criptomoneda al mismo tiempo que estoy dando un servicio entonces es interesante eso es lo que recuerdo me sorprende que la audiencia está bien bien actualizada hacen una pregunta de a ver déjame revisar aquí si tenemos algo más bueno yo creo que por el tema del tiempo y hemos agotado todas estas preguntas tal vez tenemos que hacer una parte de dos ok de acuerdo perfecto tengo que reconocer que el tema es muy interesante tu capacidad de comunicar es muy buena has explicado muy bien los conceptos usaste ejemplos bien sencillos para que nosotros podamos entender y te lo agradezco muchísimo te voy a dejar unos minutos para que te puedas despedir de la audiencia ok si muchas gracias si pues nuevamente agradecerles agradecerles a la comunidad doyo a Eduardo y a todos los participantes gracias también por las preguntas eso demuestra el interés que tienen en el tema y pues de mi parte con todo gusto podemos en algún momento acordar como dar una segunda parte como comentan los temas son muy extensos uno de ellos voy a poner un ejemplo de una probadita que puede ser como un spoiler digamos para la segunda parte también hay modelos de negocio en donde ahora puedes jugar a lo mejor algunos de ustedes lo conocen puedes jugar cierto tipo de videojuegos donde al estar jugando el videojuego ganas criptomonedas es decir ya no tienes necesariamente que pagar por el juego sino que el juego te paga a ti por jugar es un modelo de negocio no sé si va a funcionar si es sostenible a largo plazo pero está el tema de nfts y muchas otras cosas que podríamos explorar entonces nuevamente agradecerles y con todo gusto si hay muchos temas relacionados con esto que nos podrían dar para una segunda parte listo muchísimas gracias a ti y hasta luego gracias por estar chao gracias a todos hasta luego gracias 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 Gracias.